Los endulzamientos más que nada son para parejas que están pasando un proceso difícil, una ruptura, que se perdonaron pero que hubo infidelidad. Algo que nunca se me va a olvidar es una vez que un esposo de una clienta me contactó para hacerle un amarre a su esposa y pues la clienta era una conocida. ¿Tienes más clientas mujeres o más clientes hombres? Los hombres. Vanessa, me da mucho gusto que estés por acá en este podcast, que podamos platicar porque hay muchas dudas acerca del amor. Siempre estamos queriendo encontrar el amor o siempre queremos saber si estamos con una persona indicada. Siempre queremos saber si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. ¿Qué tiene de malo la persona con la que estamos? Y precisamente tú eres una experta en este tema, tarotista. Además, haces tus trabajitos ahí de endulzamiento. ¿Esto es magia blanca, magia negra, magia roja, magia de qué color? Los endulzamientos siempre van a ser magia roja. En la magia blanca también hay endulzamientos, pero no son tan eficaces. Entonces ahí, para que un endulzamiento sea eficaz, pues tiene que ser magia roja. ¿Es bueno tener a alguien a base de trabajos? Sinceramente yo les digo a las clientas, cuando no eres candidata a hacerte un trabajo, no te lo hagas. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Para que un trabajo de amor funcione, la persona tiene que sentir atracción hacia ti. Si no, de ninguna manera van a ser algo impropio o involuntario. Y si nace, pues va a ser algo muy forzado que al poco tiempo se va a ir esa persona porque su energía y su vibración no es a la misma sintonía que la otra persona que está muy interesada. Y esa persona, pues, le obligaste a que estuviera interesada en ti. O sea, entonces, ¿cómo trabaja o cómo es el endulzamiento? Si me dices, tiene que haber una atracción, entonces, ¿cómo es el proceso? Los endulzamientos, más que nada, son para parejas que están pasando un proceso difícil, una ruptura, que se perdonaron, pero que hubo infidelidad. Que tenga solución. Un endulzamiento es para que estén mejor. Fíjate, yo tenía como en mi cabeza como el endulzamiento que era como, te voy a obligar a que estés conmigo, quieras o no. Ya ves que se hacen muchos trabajos, que vas, entierras una foto en el panteón y que le prendes una vela negra y que lo hagas. O sea, eso ya es otro tipo de magia. Eso es cuando alguien que a lo mejor, no sé, tu compañero de trabajo que ni te hace en el mundo, tú a fuercitas lo quieres tener. Esos son otro tipo de trabajos. Esos son amarres. Y los amarres ya entran en la magia oscura o en magia roja, dependiendo de la clase de amarre. Pero, ¿cómo actúa el endulzamiento? O sea, ¿por qué pasa esto? La verdad es que hay personas que son muy frías y no es porque no quieran a la persona, sino porque su personalidad es así. Claro. Y no les enseñaron cómo tenían que ser con una pareja. Entonces, un endulzamiento les ayuda o les hace que se vuelvan más fáciles de trabajar para que puedan estar en mejor sintonía con sus parejas. Sin revelarnos tu secreto de endulzadora oficial, ¿no? ¿Cómo es el proceso sin a lo mejor revelar la receta secreta? Te lleva semanas, no es de la noche a la mañana. Se hace a través de velaciones. Y entonces, las velas siempre simbolizan la conexión energética entre personas. Por eso es que ciertas velas son para ciertos trabajos. Entonces, representan a la energía de esa persona a la que le estás haciendo un trabajo. Si interpretas la vela, si sale muy oscura, significa que esa persona de plano no quiere nada. O puede ser que no te haya funcionado lo que le hayas hecho. Entonces, pues, hay ocasiones en las que, claro, siempre va a haber como que a la primera semana ya están muy bien. O sea, tú prendes dos velas, me imagino de color blanco, rosa, rojo. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. Una es el hombre, otra la mujer. Y así, ¿no? Si, por ejemplo, prendes y la llamita y luego luego se apaga, ¿qué significa? Que esa persona no está dispuesto a ceder ante el trabajo esotérico que le estás haciendo. Pero tú puedes ahí, a ver, ¿cómo que no vas a ceder, desgraciado, no? No, pues sí. O si se puede. Ahí sí, definitivamente. Ahí sí, siempre yo digo, no, a mí no me va a pasar eso. Tengo que hacer lo posible, ¿no? Sobre todo porque las personas que me acuden a mí para endulzamientos son personas que han pasado por situaciones muy fuertes, donde se alejaron las parejas o donde hubo infidelidad y quisieron perdonar, pero quieren estar mejor como parejas. Inclusive cuando un familiar se enoja contigo, a veces me mandan mensajitos, oye, quiero que esa persona pues ceda un poquito más a estar bien como familia, ¿no? Y cuando ya están las velas prendidas, ¿tú manejas a la persona pues para que ceda o que se endulce a través de rezos, a través de energía, a través de plegarias, o sea, ¿cómo? Sí, siempre es a través de cierto ritual, dependiendo de ahora sí que cómo sea esa persona. Yo desde que ya miro la foto ya sé que es lo que voy a trabajar, o sea. ¿Pero porque te da como energía y te manda cierta energía a la foto o simplemente como porque sabes leer los rasgos? Por las dos, o sea, porque sé leer los rasgos y también porque veo su energía a través de una foto y digo, sabes que esta persona es muy difícil, así que si la quieres hacer te va a funcionar en un mes, dos meses, tres meses, pero a la primera no va a ser fácil. Para poder hacer eso tienes que llevar una foto y ¿qué más se necesita? Una foto, leerle el tarot, saber la situación del por qué quieres hacer esta alternativa de un endulzamiento. No podemos llegar y hay nada más quiero un endulzamiento y estoy con esa persona y quiero nada más que sea más amoroso y ya, o sea, no, tal vez tú si es una persona infiel y quieras el endulzamiento, así tampoco no te va a funcionar. Luego también me imagino que se necesita saber la historia real porque a veces, o sea, siempre hay dos versiones en una historia, o más, pero hay una que es más verdadera que la otra y a lo mejor si yo digo, no, pues quiero que me lo endulce, pero él o ella ni siquiera está pensando en mí, ni siquiera es nada mío, ahí en el tarot te puedes dar cuenta. Sí, claro. Que están mintiéndote. En el tarot salen cartas, no, nosotros no le vamos a decir a las clientes, eres una mentira, pero sí les vamos a decir, ¿sabes qué, chica? Pues es que a mí me sale esto, que es lo que está pasando. Y pues claro, y confiesan, ¿sabes qué? Es que yo le puse el cuerno a mi marido y quiero que esté mejor o quiero hacer ciertas cosas. Entonces, el tarot es una interpretación de tu energía y es algo que es muy acertado. ¿Alguna vez que te haya pasado algo así que te hubieras dicho, oye, este trabajo era imposible y lo hice o qué te ha pasado? Ay, pues algo que nunca se me va a olvidar es una vez que un esposo de una clienta me contactó para hacerle una marra a su esposa y pues la clienta era una conocida. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Pues, híjole, no, no, no puedo trabajar a mi conocida porque yo sé la realidad de las cosas. Ok. Lo que puedo hacer es, pues, hacer una oración por ustedes y que ahora sí que estén mejor. Y les hice una limpieza energética a ambos y pues claro, le dije a mi conocida y también, y mi conocida dijo, ¿sabes qué? No, es que si él te paga por un amarre, no me lo hagas porque yo no quiero estar con él. Pero pues todo se acomodó, la limpieza energética funcionó, los limpiamos a los dos. Ella al último quiso que le hiciera un endulzamiento para que estuvieran, pues, mejor. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando termina tu trabajo de endulzamiento? ¿Como dura para siempre o se tiene que estar haciendo cada cierto tiempo? ¿O qué sucede? Cuando el amor es genuino, no se tiene que hacer ya siempre. Cuando es un amor que tú te encaprichas, si quieres la persona contigo, tienes que hacerlo cada cierto tiempo porque esa persona si ya no quería estar contigo y le haces un amarre, un dominio, un endulzamiento, lo que tú quieras, pues tienes que hacerlo cada cierto tiempo porque esa persona pues no quería algo contigo que fuera verdadero. Por ejemplo, tengo mi santita, la santa no, se llama Anima Sola. Entonces yo le pido a ella, ¿sabes qué? Ayúdame con esta persona, ayúdame acá. Y pues le tengo mucha fe y es una, es una ánima que está, que es de la religión católica. Entonces me gusta trabajar con ella, siento su energía como muy compatible con la mía. O sea, ¿tú escogiste con quién trabajar? Sí, yo de repente empecé a sentir como mucho la necesidad de trabajar con esa ánima. Entonces a las personas que trabajan con las ánimas se les dice como animeras. Entonces... ¿Qué diferencia hay entre un santo, un ánima, como en cuestión de trabajos y así? ¿Por qué? ¿Por qué también se puede con las ánimas? Porque en este caso la ánima sola representa a las ánimas del purgatorio. Entonces es una ánima muy noble que ayuda a las personas que están pasando por situaciones complicadas o difíciles. Y pues más que nada fue la fe que yo sentí al trabajar con ella, pero pues también he trabajado con otras deidades o con otros santos, como por ejemplo con Lilith, que es una deidad oscura, pero es una deidad neutral. Su energía no es como que muy densa. Dejé de trabajar con ella porque la verdad pues me enfoqué más en limpiezas y endulzamientos que en como en amarres o algo más fuerte que se pudiera trabajar con Lilith. ¿Y cómo fue que diste con esta ánima? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo dijiste? Ah, siento energía, padre. ¿Cómo fue esa primera vez? Un amigo empezó a trabajar con ella y en este año fui a la Ciudad de México y la miré en la catedral que está justo enfrente del Zócalo. Y sentí tan bonito, sentí como mucha emoción, como si mirara a alguien que tenía mucho tiempo sin ver. Entonces le puse unas velas porque ahí puedes comprar las velas. Y le puse las peticiones de mis seguidoras y ya sus velitas de cada clienta. Y sentí una conexión muy bonita. Y ya llegué a Tijuana y dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con ella y ya solamente con ella y punto. Ok. ¿Tienes más clientas mujeres o más clientes hombres? Los hombres. ¿Los hombres quieren más endulzar a las mujeres? Los hombres quieren endulzar a sus parejas o a las mujeres. O sea, sí. De verdad. Y si hay uno que otro que me dice, ay, endulzame a esas dos personas. No, yo no. Ve con alguien que te ayude. Yo ahorita no. O sea, sí hay gente que dice, ¿me endulzas tres personas y que quieren tres? No, pero ¿cómo? No, pues es que no, no se puede. Ya, eso es mucho cinismo. Ya no. Sí, tampoco. Oye, sí. Pobre ánima sola y trabajando al mismo tiempo con las tres parejas. Ahí no, ahí no. Y veo que traes en tus manos algo que es, ¿qué? Este es un tablero que se trabaja con péndulo. Con este tablero podemos saber si esa persona en la que estás pensando, pues es para ti, si en qué mes va a regresar tu expareja a ti, cuántos días van a pasar para que te hable, si es una persona que te conviene o no te conviene. Esto se trabaja, pues, con el péndulo para saber exactamente lo que nos dice tu energía sobre esa persona. O incluso también la podemos usar para contactar algún mensaje de algún fallecido que quiera decir como ciertas cosas. ¿El péndulo lo mueves tú o lo mueve la persona? Yo hace cuenta de que lo sostengo. Tú lo sostienes. Entonces se empieza a preguntar y se empieza a mover solo para la dirección. Pero tú lo tienes que detener, ¿no? Lo detiene la otra persona. Las otras personas, pues, se le movería mucho. Y luego está nervioso, ¿no? A ver qué va a decir. Y luego le haces más parallacito para que diga que sí, ¿no? En las que te conviene. Es que estaba viendo que es como una tipo, digo, vaya la comparación, pero dice sí y no, como trae la ouija. Entonces eso me llamó la atención. De verdad, o sea, está súper increíble. A mí me encantaría poder hablar contigo cinco horas, diez horas, porque la verdad es que la gente siempre estamos buscando cómo estar mejor en nuestras relaciones o cómo tener una relación si no la tenemos. La verdad es que siempre estamos viendo cómo podemos solucionar ese problema que se convierte en problema muchas veces para muchas personas. Me encantaría que me dieras algún tip como para los que nos están viendo que no han podido conseguir una pareja. Cómo hacer a lo mejor para abrirse un poquito más esa energía del amor o los caminos. No sé cómo le llames tú. Y también un tip para las personas que ya tienen pareja, pero quieren que esté ahí como, hey, 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 tranquilo, ¿no? Si creen en los santos de la iglesia católica, San Antonio es el ideal. La pones de cabeza y te concede el milagro de conocer a alguien pronto. Oye, pero ¿le puedes decir tú más o menos lo que quieres? ¿O es que San Antonio te va a aventar ahí algo? Te va a aventar ahí algo, pero también tú debes de estar muy segura de qué es lo que quieres. O sea, tú le debes de pedir a él como, ay, San Antonio, pues un güerito de 1.90, ¿sí? Sí. O no se vale eso, es nada más, ay, San Antonio, pues. No, sí se vale. O sea, se vale nosotros tener como que contemplado cómo quisiéramos tener a una pareja, ¿no? Sobre todo las cualidades y físicamente cómo te gustaría. Entonces, cuando llegue esa persona, pues vas a saber que es la persona indicada porque así pediste a la persona. Cuando encuentras la pareja, ¿lo pones normal? Sí, claro, ya. Ya lo dejas de voltear y lo pones normal. O hay otro santo, el santo que es de aquí de Tijuana. ¿Cuál? El soldado que está en el panteón 1. Consigue parejas. Sí, consigue parejas. Mira nomás, pronto voy a ir al panteón a hacerle una visita, hablar muy seriamente con él. ¿Y los que ya tienen pareja? Los que ya tienen pareja, pues pueden también encomendarse a San Antonio o pueden incluso, pues, prender veladoras que se llaman de miel de amor. Y eso es para que el amor siempre esté fluyendo en sus casas. Ok. Y si trae problemas, la persona, por ejemplo, mi marido ha estado medio, medio, medio rejego, medio frío. ¿Cómo hago? La vela de corderito manso, está la vela de dominio, ¿no? Hay muchas velas que nos pueden servir para todo problema o necesidad. ¿Tienes que decir algo en específico o...? Sí, en cuanto lo prendes, pues tienes que pensar en esa persona y leer la oración que viene atrás y estarla leyendo hasta que se acaba. Normalmente se acaban en tres, cuatro días. Entonces, esos días, a la misma hora que lo prendiste, que oraste, tienes que hacerlo en los próximos días. ¡Ay, qué interesante! Bueno, por lo menos yo sí voy a ir por mi San Antonio. Muchísimas gracias, Vanessa. A ti, muchas gracias por todo. Muy linda persona. Ah, muchas gracias. Y pues me da gusto que estés aquí conmigo, que me puedas platicar todo esto, porque espero que les ayude a las personas. Claro que sí. Bueno, nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Pia Díaz. Soy Pia Díaz.